¿Animes de fantasía que sean muy interesantes y que encima tengan Echi? No, bueno, no hay muchos de esos, así que les dejé algunos que tienen Echi y otros que no. Majin Doll wa Kisutsu Kanai El anime empieza mostrándonos como nuestro prota y una loli viajan a lo que es una ciudad donde hay una escuela muy prestigiosa de magia. Al intentar llegar, parece que falla el tren y va a toda velocidad. Ellos logran detenerlo, pero de una manera algo curiosa, la verdad. Después de eso descubrimos que la loli llamada Yaya es una muñeca que lo ayuda en bastantes cosas a nuestro prota Rajin. Logran ingresar a la escuela, pero con un puesto bastante bajo. Y como no, después de un día movido, algo de Echi. Al parecer nuestro prota quiere ingresar a una competencia que muy pocos pueden entrar. Y la única forma de conseguir la entrada es, bueno, peleando con alguien que ya la tenga. Él consigue con quien pelear, pero bueno, se ve que se meten más personas. Logran derrotar a todos, pero bueno, nuestro prota ya no quiere el enfrentamiento y se va. Y como no después de otra pelea, más Echi. En medio de todo esto nos mostrarán una escena medio rara y la dejan ahí. Después de eso, muestran como nuestros protas están desayunando. Y ven por la ventana que al parecer es como el número uno de la academia. Y que nuestro prota quiere vengarse por haber matado a su hermana. Él se tira por la ventana y ahí termina el primer episodio. Bastante interesante la verdad, no sé a ustedes, pero seguro que yo la siga viendo. Taimadou Gakuen Anime que empieza con una noche donde al parecer están peleando contra algo. Y vemos que nuestro prota está con las piernas donde no tendrían que estar. Eso que nos mostraron que al parecer es como el futuro, bueno, pero ahora volvemos al pasado. Nos muestran a nuestro prota en la escuela, que al parecer es una escuela de antimagia. Él al parecer es el único que usa una katana. Y pertenece al escuadrón número 35 de primer año. Al entrar, y como no, ni tres minutos pasaron del episodio y ya tenemos algo de Echi. Que seguramente voy a poner en la miniatura. Bueno, después de esta escena nos muestran que su pelotón no tiene ni un punto. Y tienen que hacer algo para poder conseguirlos. Y cuando ya estaban viendo algo, aparece el director. Con lo que al parecer es su hijastra. Que es una profesional que les va a ayudar como personal de refuerzo. Así empieza su primer trabajo. Parece estar muy bien organizados cuando entran. Pero se dan cuenta que no. La fracoteuradora estaba en otro edificio. La del trato se escapa, mientras que nuestro prota se queda con los malos. Les demuestra un poco de su potencial, pero escucha las palabras mágicas. Y vuelve a ser el de siempre. Llega Otori como si fuera un agente especial. Derrota a los enemigos. Aparece un mini mecha. Y salva el día. Y como no, también un poco más de Echi. Después de ese encargo se pelean. Le intentan hacer una fiesta sorpresa. Sale mal y se dan cuenta que tiene un brazo lastimado. El capitán del grupo va a ayudarla. De repente aparecen en lo que es una misión ellos dos solos. Entran bien. Y se dan cuenta de que esta gente estaba haciendo algo bastante turbio la verdad. Ahora después de eso nos van a contar un poquito la historia de Otori. Que en el mundo hay brujas. Y ella las odia porque mataron a toda su familia. Ella les quiere disparar a uno de los escuestradores. Él impide que ella haga un crimen. Dice unas palabras emotivas. Y bueno, ya termina el episodio. Dejándonos una historia que al parecer va a estar cargada de acción. Un poco de drama. Y bastante Echi. Saiyote no Paladin. Nos muestran a un niño estudiando seque a los dioses. Junto a su profesor. Que al parecer es un fantasma llamado Gaz. Después nos hacen la presentación de todos los dioses. Un tanto aburrida porque solos nos muestran eso. Y aparece al parecer la que es como la guardiana de fuego de Dark Souls. Ella es una momia llamada María. Y también entra un esqueleto gigante llamado Vlad. Nos muestra que nuestro protagonista viene de otro mundo. Y tiene todos los recuerdos de su vida pasada. Al parecer los tres lo están criando. Y en este primer episodio nos muestran como él va evolucionando con la magia. Y como le guardan un secreto muy grande sobre este mundo. Como lo podemos ver cuando la sacerdotisa estaba rezando. Y nuestro prota intenta ayudarla. Porque se ve que se está como quemando. Y él se quema los brazos. Nos cuentan más o menos por qué pasa esto. Pero todavía falta mucho más de información. Que como no. Es una introducción esto. Y bueno. Mucho más no nos iban a contar. Este anime yo creo que va más por la intriga. De qué puede llegar a ser. Porque bueno. Por el título podemos ver que él se va a convertir como una especie de paladín. Setsuet no Tempest. Este yo creo que es el más loco de los cinco. Nos muestran como Yoshino tiene una charla con Mahiro. Y le dice que lleva a Aika a casa. Después nos muestran como una escena como si ellos dos tuvieran un síndrome del octavo grado. Y nos pasan a lo que es una isla abandonada donde dejan a una mujer que se autoproclama ser maga. Y dice que va a sobrevivir. Después de eso nos pasan de vuelta con el prota. Que al parecer su amigo Mahiro había desaparecido allá hace un mes. En ese mismo día le roban la billetera y empieza a nevar. Después se va de la escuela y va a la tumba familiar de Mahiro. La verdad un amigo muy normal. Y encima para completar el día aparece una asesina. Vemos como ella apunta a Yoshino y él intenta defenderse. Pero de repente aparece Mahiro. Lo salva y vemos como él puede usar magia. Logra derrotar a la asesina y se va. Mahiro explica que se está extendiendo como una especie de síndrome. Bueno, más que síndrome parece más enfermedad. Donde la gente se metaliza. Dan como un paseo por la ciudad viendo, bueno, todos los que están metalizados. Y ahí vemos que Mahiro tiene comunicación con la maga de la isla. Escuchan un ruido muy grande y ven unas mariposas que se van a un faro. Ellos corren para allá y aparece un enemigo gigante. Y así termina el primer episodio. Sin entender mucho la verdad, pero bueno, tiene buena pinta el anime. Aunque tenga esta animación genérica de 2012. El anime empieza bastante fuerte mostrándonos la guerra entre Persa y Lusitania. Los del reino persa al parecer ganan la batalla. Ahora nos hacen un cambio de escena y nos muestran al príncipe. Él está entrenando para el día que sea un rey. Los que estaban en la guerra vuelven y lo hacen con algunos prisioneros. El príncipe se acerca a saludar a su padre, pero le transmite algo de aura fría. Jeje, y si facilito. El príncipe, por curiosidad, intenta hablar con uno de esos prisioneros. Se encuentra con uno que al parecer logra escapar y lo toma de rehén. Ahora nos van mostrando mientras van escapando charlas del otro reino y de la otra religión que tienen. Después de estar todo el día escapando, los logran acorralar en una muralla, pero se tiran. Los dos sobreviven, el prisionero se escapa a caballo y el príncipe impide que lo maten. Ahora todos contentos y felices vuelven al castillo. Y después volvieron los días normales. El príncipe se siguió preparando para cuando llegara el día. Tres años después le tocaría estar en su primer batalla. A partir de acá el anime va a estar lleno de acción y guerra. Y obviamente estos dos se van a volver a encontrar. Y ya con esto terminaríamos el video. Intenté hacer una forma distinta de tops resumiendo el primer episodio para que sea un poquito más interesante. Si les gustó, dejen su like. No se olviden de suscribir y bueno, nos veremos en la próxima.